Cómo quitar los blindajes de forma manual en los dispositivos móviles. Hoy tenemos en nuestras manos un teléfono Samsung A40. Yo soy Leonardo y en el video de hoy vamos a aprender cómo levantar los blindajes sin aplicarle calor a la placa base. Para este proceso voy a utilizar un alicate de corte de precisión. Es un alicate comprado por AliExpress a un precio muy económico. Voy a intentar poner el enlace de compra en la descripción del video. Para estas placas de Samsung que son muy finas es muy recomendable este método. De esta manera evitamos aplicar calor con la estación de aire. En muchas ocasiones por culpa del calor dejamos el móvil inservible. Para levantar estas chapas hay que tener un poco de experiencia. Entonces te recomiendo practicar en placas rotas antes de meterle mano a los dispositivos funcionales. Normalmente yo quito estos blindajes con la ayuda de un microscopio y de este modo evito dañar los componentes. He quitado tantos blindajes que ahora mismo lo voy haciendo directamente en la cámara sin la ayuda del microscopio. El truco consiste en levantarlo poquito a poco y con la ayuda del alicate de corte hacer palanca en vertical. De esta forma no arrancamos la pintura de la placa o romper algún trozo de tierra. Para quitar estos blindajes hay muchas maneras de hacerlo. También podemos utilizar un dremel y hacer pequeños cortes en los laterales de la chapa. Otro método consiste en pulir los laterales con una fresa de metal y de esta forma desgastar el blindaje. Al final la chapa de metal se puede retirar con la ayuda de una pinza. La chapa de metal se puede retirar con la palanca en vertical y de esta forma desgastar el blindaje. La chapa de metal se puede retirar con la palanca en vertical y de esta forma desgastar el blindaje. La chapa de metal se puede retirar con la palanca en vertical y de esta forma desgastar el limitaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.